Buenas noches, yo soy vecina de España de Granita, en un asentamiento de la Vida de Colón. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a los directores de la experiencia por siempre la más cara a todos los vecinos. También agradecer la línea G3, que llega a cinco barrios de mi zona. Y bueno, yo estoy muy concorre con la calidad, la seguridad que tenemos. Lo que veo, no, yo no soy vecina, pero lo que yo veo acá, yo vivo a trabajar con vecinos, con mis órganos, pero yo vivo acá que acaba de hacer política y eso me parece que nos perjudica a todos. Nos perjudica a todos. Yo estoy muy agradecida porque yo soy el único directorio, es el único gobierno de frente a los que se ha ocupado por llevarlo por las calles, por tuve, por veredas, porque tengo saneamiento, porque tengo agua potable, porque tengo alumbrado y eso no lo hizo el gobierno, no lo hizo el gobierno de frente a los que yo agradezco mucho. Agradezco mucho eso, agradezco todo lo que queremos alcanzar, lo que veo que acá está naciendo política y por eso hay la lucha y bueno, es todo, es todo lo que queremos.